Más de tres años Más de tres años Como siempre sin tarjeta Que mandaba aquí un ramito de violetas A veces sueña, a veces se imagina Cómo será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien? En silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía? ¿Quién te escribía? Dime niña ¿Quién era? ¿Quién te mandaba flores? En primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba aquí un ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado de trabajo Baila, mira de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es quien Le escribe versos Él es su amante Su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía aquí versos? Dime niña ¿Quién era? ¿Quién te mandaba flores? En primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba aquí un ramito de violeta Charaíra 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 Desde hace tres días Desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo No paras de fumar Las noches son eternas De día mejor ni hablar Y empiezas a preguntar Y empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? Sabes que ya es bastante No debes sufrir más No hay mal que si en años dure Ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Y ni el hombre un poco de margenio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía aquí versos? ¿Quién me diría quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibirías Como siempre sin tarjeta ¿Quién te mandaba aquí un ramito de violeta? A veces sueña, a veces se imagina ¿Cómo será aquel que a ella tanto la estima? Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien? En silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía aquí versos? ¿Quién me diría quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién te escribía aquí versos? ¿Quién me diría quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Cada tarde al volver su esposo Cansado de trabajo Baila, mira de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es fiel, le escribe versos Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía aquí versos? ¿Quién me diría quién era? ¿Quién te escribía aquí versos? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta ¿Quién te mandaba un ramito en violeta? Charaíra, charaíra, charaíra Charaíra, charaíra, charaíra Charaíra, charaíra, charaíra ¿Cómo gritan los borrachitos? ¡Un, dos, tres, da! ¡Viene más, así lo baila! Y miren, ¿saben quién está aquí? ¡Marco Flores! ¡Salud, salud, salud! ¡Borrachito, borrachito! ¡Y un, dos, tres, dos! ¡Déjalo que baile, déjalo que baile! ¡Miren! ¡Aaah! ¡Déjalo, déjalo, déjalo, déjalo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Así lo bailan, así lo bailan! ¡No vamos a ver, Capro Flores! ¡Que baile el borrachito! ¡Es que que baile el borrachito! ¡Ya se ha tomado varias cosas! ¡Y ya se siente borrachito! ¡Que baile el borrachito! ¡Eh, eh, eh! ¡Que que baile el borrachito! ¡Ya se ha tomado varias copas! ¡Y ya se siente borrachito! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Baila borrachito! ¡Eh, eh, eh! ¡Baila borrachito! ¡Eh, eh, eh! ¡Baila borrachito! ¡Eh, eh, eh! ¡Baila borrachito! ¡Ale! Que baile el borrachito Que baile el borrachito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borrachito Que baile el borrachito Que baile el borrachito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borrachito Ey, 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 baila borrachito Ey, 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 baila borrachito Ey, 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 baila borrachito Ey, 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 baila borrachito ¡Viva, viva! Así lo baila, así lo baila Ey, 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 baila borrachito Ey, 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 baila borrachito Ey, 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 baila borrachito ¡Arriba las pinces viejas! Ey, 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 baila, baila borrachito Ey, ey, baila borrachito Ey, ey, baila borrachito Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de margenio, ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años, recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía mis versos, dime ni ya quién era ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta Que mandaba aquí un ramito de violetas A veces sueña, a veces se imagina, cómo será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien, sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía mis versos, dime niña quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta Él mandaba aquí un ramito de violeta A la tarde al volver su esposo Cansado de trabajo, baila, mira de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es fiel, le escribe versos Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía mis versos, dime niña quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta Que mandaba tu ramito de violeta Charaíra, 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 ch Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo La barba sin afeitar, desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar Las noches son eternas, del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Y que algo debe cambiar ¿Quién piensa en ti? Piensas que ya es bastante No debes sufrir más No hay mal de cien años dure Ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega, no tienes que vivir Pero mientras llega, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Diría el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría En que escribía mis versos Ni venía quién era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba aquí un ramito de violetas A veces sueña, a veces se imagina Como será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien? En silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Quien te escribía mis versos Quien te escribía mis versos Dime niña quién era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba tu ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo Cansado del trabajo baila, mira de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es fiel Le escribe versos Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Quien te escribía mis versos Dime niña quién era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba tu ramito de violeta Charaida 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 Como gritan los borrachitos Un, dos, tres, más Bien nomás, así lo baila Qué bonito Y miren ¿Saben quién está aquí? Marco Flores Salud, 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 salud Salud, salud Borrachito, borrachito Y un, dos, tres, más ¡Luca, loca, baile! ¡Luca, loca, baile! ¡Li, li, li! ¡Aaah! ¡Li, li, 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 li! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Así lo baila, no, así lo baila! ¡Cubando a Marco Flores! Que baila el borrachito Que baila el borrachito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borrachito Que baila el borrachito Que baila el borrachito Que baila el borrachito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borrachito Ey, 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 ey Baila el borrachito 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 Y así se baila, mal cometo Amigos de Fernando Amás Viviendo el mexicano Su cuerpo abajo Arriba las diez Que baila el borrachito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borrachito Que baila el borrachito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borrachito Ey, que baila el borrachito Ey, que baila el borrachito Baila borrachito Baila borrachito Baila borrachito Baila borrachito Que baila borrachito Baila borrachito que ha tomado varias copas y ya se siente borrachito Que baila borrachito que baila borrachito ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borrancito Ey, 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 baila 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 borrancito ¡Arriba las pinches viejas! Así lo bailan, así lo bailan Ey, 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 baila borracho Gracias Marco, gracias Amigos de Germán Román, gracias por estar con nosotros Marco Flores Gracias por ver el video 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 Como gritan los borrachitos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Salud, 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 saludo Borrachito, borrachito y un, dos, tres, y ya Lo que no se baile, lo que no se baile Si no, si no, si no, si no ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Así lo bailan, así lo bailan! ¡Lo vamos a ver, coplones! Que baile el borrachito Que baile el borrachito